Escuchamos a mi hijo Jair Lafarra, me toca el turno, al berraco en la pantalla de video. Berraco, 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 berraco. Prepárate para disfrutar algo con sabor y diferente. Prepárate para disfrutar algo con sabor y diferente. Nuestra historia comienza en el año 1989, bajo el sello Echos del Caribe, de la colonia Peralvillo. Año en el que los sonidos más grandes de aquella época nos servirían como referentes para forjar el estilo que nos caracteriza hoy en día. Para forjar el estilo que nos caracteriza hoy en día. Pero en una historia no todo puede ser miel sobre hojuelas. Se deja atrás un sueño y se comienzan nuevos retos. Y es en el año de 1994, donde se toman las riendas de la organización Los Tres Compadres. Sonidos son del barrio. Juventud. Flaca y loca. Ya llegó el ritmo para gozar. Como así, como así, como así. Juventud. Flaca y loca. Al pasar el tiempo se presentan nuevos retos. Siempre con la finalidad de crecer en el ambiente sonidero. Y es en el año 2002, cuando se ocupa la locución central de la empresa de la familia González. Ya estoy preparando viaje. Formando un estilo nuevo, único y diferente. Gracias a este estilo colocándose en los primeros lugares de los sonidos más queridos de toda la República Mexicana. En el año 2017, de manera independiente, tomamos un nuevo rumbo. Como la voz del barrio. Como la voz del barrio. El perraco. El perraco. Gracias a tu inmediata respuesta, logramos colocar una larga lista de éxitos. Dentro de lo más sonado y lo más bailado del ambiente de los sonidos en México. Salsa. Cumbia. 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 Guaracha. La música del Ecuador. Y no podía faltar. La música del Perú de mis alcoholes. ¡Alemos con los silvers! Ahora, llegó el momento de escuchar y disfrutar del sueño hecho realidad. Audio, iluminación y video propios. Propios. Esta es la auténtica voz del barrio en México. Esto es... El perraco. Una nueva historia. Pero con el mismo sabor. Todo listo ya, señoras y señores. Bienvenidos sean hoy. Esta noche, la boda de Inmedio Antonio. Zapeto y Chalula, Tonujá, México. Bienvenidos sean. Ya estamos al aire. Estrenando como siempre. Que se diviertan, que si a la paz se te sumen a casaco. Esta noche, la participación de la familia Romero. Dijo Yair, sonido la farra. Esta noche, la presencia, la participación del verraco de los ornillos ahora en México. Estamos listos ya. Vamos a iniciar, señoras y señores. Con el gusto, con el cariño de siempre. Bienvenidos sean a esta participación musical de hoy. Iniciamos con el verraco. Todo mundo bienvenidos. Iniciamos. Iniciamos en esta programación necesaria.